El plan de saneamiento de Aragón es sin duda la inversión más importante que tenemos los aragoneses desde el pasado hacia el futuro y que pagamos día a día con el impuesto de contaminación de las aguas, el famoso ICA. Por eso, cuando podemos llegar a las instituciones, tenemos muy claro que para empezar hay que aclarar todas esas dudas y esas sombras que hay alrededor de este plan. Encargamos el informe a la Cámara de Cuentas que pone negro sobre blanco y es calificado como demoledor. Vimos necesaria la creación de la comisión de investigación que analizara en esa comisión de investigación las responsabilidades políticas. El plan de saneamiento en Aragón se remonta más o menos al 2002, donde se da un giro muy importante en cuanto a depuración porque anteriormente todas las depuradoras que existían se habían hecho con inversión directa. Se cambia radicalmente con el gobierno del Partido Socialista y con BONEA a la cabeza del par de la Consejería de Desarrollo, o actualmente desarrollo entonces de medio ambiente, y deciden cambiar el modelo totalmente. En vez de construir las depuradoras de manera directa, externalizan la construcción y la gestión de las depuradoras. Es lo que llamamos la privatización de la gestión de la depuración. Esto ha supuesto unos sobrecostes muy importantes, pero además la estructura o el entramado que crean para llegar a desarrollar esta competencia es realmente complejo de entender por lo menos. Se crea el Instituto de Aragones del Agua, que a su vez crea SODEMASA, que a su vez externaliza a empresas privadas. En cuanto a responsabilidades políticas, en la comisión de investigación están quedando bastante claras y evidentemente las consecuencias también. Las consecuencias más graves, sin duda alguna, es el plan Pirineos. Toda la parte del Pirineo, donde la competencia de crear esas depuradoras, sea del Ministerio. El Ministerio nos da el dinero al gobierno de Aragón para que creemos a esas depuradoras. El gobierno de Aragón, Bonet reconoció en la comisión, decide unilateralmente que ese dinero no va a ir a depuradoras y sin embargo se va a ir a subvención de ciclo del agua en distintos pueblos de Aragón. Muy poquito dinero de ese dinero que llegó para el Pirineo ha llegado a pueblos del Pirineo. Se ha ido a otros pueblos, prioritariamente del par. Y como no están hechas las depuradoras, nos exponemos a sanciones europeas, a que nuestros ríos siguen sin estar depurados, a que esos pueblos están pagando además sanciones por la confederación y que además pagan, como todos los demás, el impuesto de contaminación de las aguas. Los trabajos de la comisión de investigación continúan. Falta redactar el dictamen, donde evidentemente se están clarificando las responsabilidades políticas y habrá que ver si hay otro tipo de responsabilidades. Gracias por ver el video.